Bueno, una nueva pretemporada con el Sevilla, va a ser ya tu quinta, y te voy a enseñar antes una cosa, porque a lo mejor el club es tu oposición, y no sé si te traen recuerdo esta camiseta, porque fue con la que debutaste, en el Sevilla, en pretemporada, y también contra el Español en Liga. Sí, pero el primer partido que jugué con esta camiseta fue un pretemporada. En pretemporada con Lopetegui, que ganaste 2-1. Contra un equipo de Inglaterra. De Inglaterra, correcto. Contra el Riddling. Bueno, pues, han pasado ya muchos años, y cómo estás en Sevilla, porque has vivido mucho, estás contento aquí, y afrontaron la nueva temporada, ¿no? Sí, muy contento, muy feliz. Son cuatro años, cuatro años espectaculares, cuatro años de Champions League, y estoy muy contento, y ilusionado para hacer otra buena temporada. No repetir lo que pasó la temporada pasada, empezar bien la Liga, ganar partidos para tener tranquilidad durante la temporada. Tu mismo lo has dicho, la temporada pasada fue complicada. No se empezó bien, luego ya con la llegada ya de Mendilíbar, todo cambió, el equipo se transformó. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, siendo un peso importante desde el vestuario, y también, añadiendo a esto, que no pudiste aportar mucho al equipo, ¿no? Por esa pequeña enfermedad, que finalmente ya la sobrepasaste, y también para aclarar, ¿cómo está ahora físicamente? Sinceramente, fue una temporada durísima, principalmente cuando empezamos, empezamos sin ganar ningún partido, cambiamos de entrenador, las cosas no salían, no estaban bien, después yo tuve mis problemas, no podía aportar, no podía ayudar, vi a mis compañeros sufriendo, pero son cosas de fútbol, a veces pasa, y después al final cambiamos todo, y con la llegada del míster, viene de una manera distinta, pone todos los jugadores enchufados, y conseguimos ganar partidos. Lo que cambia son los partidos, si tú consigues ganar partidos, las cosas son distintas, si no ganas, es totalmente complicado. Ha mencionado también al míster, cómo es la relación con él, cómo os aporta para que os motiveis, ya tenemos ya la típica broma, ¿no? Con lo de las bolteretas, ¿no? Como que él dice, ¿cómo es la relación con Mendilíbar? No, muy buena, muy buena, un entrenador muy experiente, ya sabe, le da con todos los jugadores, intenta poner todos enchufados, y siempre que estamos ahí un poco desconcentrados, está siempre hablando con nosotros, vamos, siempre concentrados, hace buenos pases, está siempre dentro del partido, y estas cosas nos ayudan bastante, es un entrenador que nos da mucho. La temporada pasada, se consiguió ganar la Europa League, tu tercera en este caso, no sé si es un título distinto y especial a los que has ganado en tu carrera por el trasfondo que hay, por este principio más de temporada, y que se consigue ganando una Europa League muy complicada, y que le permite al club, no solo entrar en Champions League, sino también salvarse, en el sentido de poder mantener a los jugadores y todo. Los últimos títulos son siempre los más importantes, este es el último, yo sufrí mucho en los penaltes, yo creo que todos los civilistas, pero contento porque la verdad que está siendo una temporada totalmente complicada, dramática, nosotros esperábamos no ganar nada, era intentar salir de la situación que estábamos, y de repente conseguimos ganar la Europa League, nos da otra motivación, nos da otra ilusión, y yo creo que la afición también, la afición ahora espera y sabe que tenemos buenos jugadores, o lo que estaba pasando era algo raro, pero creo que esta temporada ya no pasaremos por eso. En la entrevista pasada comentabas también la importancia de tener un sustituto, pues para ti, en estos casos, en el que tú no puedas estar bien físicamente o que cualquier circunstancia te impida estar como titular, ha renovado Goodell con Sevilla, no sé si lo ves tú como ese hombre, pues que pueda estar contigo también sobre el campo y que te pueda sustituir en los partidos importantes. Nosotros sabemos de la calidad que tiene Goodell, puede jugar como central, como medio centro, es una más valía para nosotros, y esperamos que cuando yo no esté, que él esté, y si no hay los dos, que esté otros. Sabemos que la plantilla es muy buena, tiene muy buenos jugadores, y en esta cuestión no tendremos problemas. La temporada también ha sido complicada, no solo en los futbolísticos, sino también en la estructura del club, había problemas en la presidencia, Saido Monchi, en el estuario, ¿cómo gestionas eso? ¿Le prestáis atención, preferís centraros en lo que pasa en el campo? Nosotros escuchamos, sabemos las cosas que pasan, pero intentamos estar siempre concentrados en nuestra función, que hacer las cosas bien dentro del campo, intentar que todos los jugadores estén pensando en los partidos, en los entrenamientos, claro que hay cosas que cambian la cabeza de algunos jugadores, principalmente los que no son tan experientes como yo, Iván o Jesús, pero después de estas cosas no pasa nada, porque al final nosotros sabemos que nuestro labor es dentro del campo. ¿La salida te sorprendió? Sí, yo no esperaba, es un director de deportivo que ya está en el Sevilla mucho tiempo, que aportaba un montón con nosotros, siempre quería mucho el Sevilla, yo no esperaba su salida, pero ya no está con nosotros, hay que pensar en los que están, que van a ayudar, esperamos que Víctor Horta nos ayude bastante y es así que tenemos que pensar. Víctor Horta, ¿has conseguido hablar, has hablado ya con él, has mantenido relación, ¿qué os ha dicho el grupo? Todavía hablé poco con ellos, he hablado con el club, yo les saludé, pero todavía nos falta hablar un poquito más. De eso también yo quería hablar, en las últimas semanas salió la noticia no relacionada con tu futuro, ofertas desde Brasil, ofertas desde Arabia, ¿qué va a pasar con Fernando? Porque tú me estabas diciendo que está preparado como para esta temporada, ¿se va a quedar Fernando en el Sevilla Football Club esta temporada o esa es su intención? Claro que sí, tengo un año más de contrato, tú sabes, el fútbol habla muchas cosas, sale muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en el futuro, puede pasar muchas cosas, yo estaba hablando con otro amigo allí y año pasado nosotros estábamos en una situación dramática, difícil y de repente cambió y conseguimos salir muy bien y el fútbol también puede pasar esto con los jugadores, estamos aquí ahora pero mañana no sabemos si estaremos, entonces pensar ahora mismo en el Sevilla, yo tengo un año más de contrato, estoy muy contento, mi familia está muy contenta en el Sevilla y vamos por más victorias, por más títulos y esperamos hacer una temporada espectacular. También relacionado con esto, no sé si te gustaría incluso el Sevilla, te pon una oferta sobre la mesa para renovar e incluso ya pues si decides terminar, pues terminar aquí tu carrera en el Sevilla. Esta cosa no soy yo el que decido, ¿no? Hay gente que trabaja, que decide estas cosas, no sabemos qué va a pasar, yo todavía tengo un año de contrato, estoy muy contento, hay que aprovechar los momentos y seguir a 100% ayudando a mis compañeros y haciendo lo mejor para este clube que es un gran clube y estoy muy contento. Ahora ya comienza la pretemporada y nada tienes el primer partido, pero sobre todo creo que con una fecha en mente, ¿no? Se partió contra el Manchester City, ¿cómo lo llevas tú personalmente, no? Porque es uno de los clubes de tu vida, una final muy importante, ¿cómo lo llevas tú también? ¿Cómo lo lleva el grupo? Un partido durísimo, un partido muy difícil, sabemos que es un partido muy complicado contra un gran rival, va a ser muy difícil, pero sabemos de la calidad que tenemos, sabemos que vamos a tener que hacer un partido perfecto para conseguir una victoria, pero estamos ilusionados, ilusionados porque logramos estar ahí y vamos a jugar contra la mejor equipo del mundo y intentamos hacer lo mejor para conseguir una victoria. De cara a la próxima temporada, ¿qué objetivos te planteas personalmente y también como grupo? Porque ya hemos visto que la temporada por pasada en Liga se fue muy regular al principio, ¿está la mente puesta en intentar clasificación europea vía Liga? ¿O también hay que centrarse en pasar esa barrera que lleva en Sevilla ya un cierto tiempo sin pasar en la Champions League? Nosotros tenemos que centrar en todos los partidos, queremos tener tranquilidad en la Liga, la temporada pasada no hicimos las cosas bien, empezamos muy mal y nosotros sabemos que tenemos que empezar mejor, tenemos que ganar partidos, tener tranquilidad para después pensar en la Champions League. Nosotros también queremos lograr algo mejor en la Champions League, queremos pasar la fase de grupo y después vamos a ver lo que va a pasar. Para estos partidos y para estos objetivos, ¿cómo es importante mantener el bloque? En el sentido de hay jugadores que están sonando y que puedan llegar a salir, ya sea Ocampos, Bono, ¿cómo es importante mantener el grupo? Y si te gustaría, como que ellos quedamos en Sevilla y afrontar esta nueva temporada juntos. Nosotros sabemos que el club necesita dinero, escuchamos esto y si hay que vender, hay que vender, no hay otra, sabiendo que los jugadores son muy importantes, que son muy buenos, pero si hay que irse, nosotros tenemos que pensar en los que están aquí con nosotros, los que van a venir y seguramente son jugadores con calidad, con potencial y así es que vamos a pensar, pensando en los que están con nosotros. Yo voy ya de cara a lo de la temporada, se ha hablado mucho también respecto al arbitraje y todo. ¿Tú entiendes el arbitraje en España y qué harías tú personalmente para mejorarlo? Creo que los árbitros hacen las cosas como son. A veces pasamos por un partido que las cosas no salen bien para nosotros, pero los árbitros son así y esperamos que este año esté mejor para todos y que las cosas salen bien para todos. ¿Y ya la última, un mensaje para el civilismo de cara a la próxima temporada? ¿Qué le mandan? Si lo pueden mirar a la cámara y decirse. Ah, sí, sabemos que la temporada pasada pasamos muy mal, muy complicado, muy difícil, al final terminamos la temporada muy bien. Esperamos que todos los civilistas estén en el estadio, nos apoyando, nos ayudando, nos enchufando en los partidos y así vamos a conseguir muchas cosas y muchas victorias. Un besito a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Gracias.